buenas gente acá estamos en el siguiente nivel ciudad perdida día 15 objetivo del nivel sobrevive y protege a las plantas en peligro bueno hay dos plantas en peligro así que bueno esos zombies son los más difíciles de matar vamos a ver qué plantas tenemos voy a hacer un pequeño cambio para no perder no vamos con zeta solar hierba lupa no es infinita vamos con esto nada de plantas instantáneas así que bueno vamos a utilizar estas plantas también y un colectivo por supuesto preparados y listos a plantar vamos 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 que vamos a estar mamadísimos bueno vamos a ver cómo va este nivel bueno ahí se nos viene ese universo bueno no tendría que haberlo plantado pero bueno ya está plantado ahí se electrocutó así que vamos bueno que más y mejor que plantar este esta planta del cardo está próximo a la gran orga de su vez vamos 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 a plantar el cardo en estas cuatro casillas y darles protección a nuestra planta vamos 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 que estamos mamadísimos bueno ya completamos una segunda bandera así que nos falta muy poco estamos mamadísimos vamos a poner una planta que libera todas las plantas no se puede ver pero que no se siente verdad vamos a poner una planta que libera todas las plantas es una persona es una pequeña imaginación imagina que lidera al cardo a todas las plantas bueno gente esto ha sido todo ciudad perdida día 15 completado espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente nivel adiós